Las semifinales de la Copa Telemedellín de Fútbol tendrán como protagonistas a los tres equipos profesionales de Antioquia. Atlético Nacional jugará la primera llave mañana a las 10 frente a la Macía. Los directivos del Cuadro Verde se mostraron complacidos por la clasificación de su equipo y la importancia de que la televisión esté presente en el fútbol aficionado. Es importante que Telemedellín transmita los partidos de la Liga porque muchas veces no tiene la gente posibilidad de estar presenciando estos tipos de partidos y que desde sus casas, desde cualquier establecimiento lo pueden ver y pueden compartir un maravilloso partido futbolístico. Entre Envigado e Independiente Medellín buscarán el otro finalista, pero solo podrán jugar cuando se acaben los Juegos Nacionales toda vez que ambos equipos son la base de la selección Antioquia. Es un equipo que corre bastante, un equipo que incomoda mucho para jugar y mira, ya se clasificó, está para pelear, tienen las mismas posibilidades que nosotros. Es un rival fuerte, con muchos chicos que ya han estado en la profesional, pero igual vamos con todo porque estos muchachos, así sean menores en la categoría, han entregado todo durante el año. Mañana se conocerá el primer clasificado a la gran final de la Copa Telemedellín en su tercera versión, que se jugará el sábado 28 de noviembre.